Recién se llenó el estudio porque tengo acá justamente a las chicas del rugby femenino. Vamos a hablar del rugby femenino en la provincia de San Juan y todo eso. Así que justamente ese es el motivo de esta entrevista. Y también lo tenemos a Fabián, que es justamente oficial de desarrollo de la Unión San Juanina de Rugby. Así que, bueno, les voy a pedir que se vayan presentando primero, que nos digan el nombre. Bueno, cada una se ha venido con su camiseta de cada club. Así que, bueno, más o menos ya podemos ver a qué club representa. Pero, bueno, que nos cuente cada una un poquito ahí. Arrancamos por allá, a ver. Bueno, hola. Yo me llamo Geraldine Camargo. Empecé desde los 14 años. Primero fue como que no me gustó porque encima empecé en una pretemporada. Era la única juvenil en su momento. Y, nada, después seguí y me encantó. Y ahora es un poquito de todo lo que soy. Muy bien. A ver, pasamos para el otro lado. Bueno, hola. Soy Aldana, jugadora de Guasiul. Yo juego desde el 2019. Empecé yendo al club por un deporte muy diferente. Quería practicar hockey y terminé en rugby. Fue donde me identifiqué. Fue mi deporte más favorito. Lo practico hace mucho tiempo. Y creo que todo lo mío pertenece ahí. Muy bien. Por este lado. Hola. Yo soy Fernanda. A diferencia de las chicas, empecé hace re poquito en el Sporting Club Alfiles. Y, bueno, nada, todo un desafío. Pero me encantó. También iba buscando otro tipo de deporte. Pero, bueno, cuando me dijeron, hay rugby femenino. Y dije, bueno, vamos a probar. Y la verdad que me encantó. Muy bien. Y por aquí. Hola, buen día. Yo soy Muñoz Aldana. Comencé jugando rugby a los 16 años. Actualmente juego en la Universidad de Rugby Club. Ya hace 12 años de eso. Me encanta, me apasiona. Y creo que no hay deporte como el rugby. Complementa mucho. Y, qué sé yo, invito a las chicas que se sumen. Que prueben, que vivan la experiencia. Muy bien. Bueno, ahí estamos viendo también algunas imágenes de este último tiempo. Ahí de las chicas en acción. En los distintos clubes. Y, bueno, Fabián, buen día también. Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, nada. El rugby femenino. Está creciendo en la provincia. Y, bueno, invitamos a todas las chicas que nos estén viendo. Que se animen. Que se animen a jugar al rugby. Así como las chicas se animaron. Y arrancaron con este deporte. En el cual se sienten súper cómodas. Contenidas. Juegan fin de semana de por medio. Y, bueno, lo bueno que es un encuentro de varios clubes. Ahora, bueno, nos faltó, por ejemplo, las chicas de 9 de julio. También, bueno, estamos tratando de trabajar para que se sume de nuevo Causete. Se sume de nuevo Sonda. Bueno, varios clubes que estamos esperando de que se sumen. Hatchal también tiene equipo femenino. Y también estamos trabajando para que se vuelvan a sumar a la competencia. ¿Cuál es el trabajo que se está realizando desde la unión? ¿Cuál es el trabajo hacia los clubes? El trabajo hacia los clubes prácticamente es difundirlo al rugby femenino. Tenemos que tratar de que cada vez más chicas y más chicos conozcan el deporte. Hoy aprovechamos también el tema del Mundial. El Mundial es un referente con respecto al deporte, ¿no? Y, bueno, trabajando con todos los clubes para poder sumar cada vez más chicos y chicas. Las chicas se pueden sumar a partir de los 8 años en adelante, las chicas se pueden sumar. O sea, el femenino no se limita solamente a juveniles y mayores. El femenino también puede jugar las chicas en infantiles, tranquilamente. Y aprovecho en decirle que es mejor todavía porque la experiencia de las chicas desde infantiles en adelante es mucho mejor. Es mucho mejor porque se adaptan más, porque hacen mejor grupo. Bueno, nada, tiene todo un proceso y terminan jugando en juveniles o en mayores. Muy bien. Bueno, seguramente capaz mucha gente ahí del otro lado que está viendo, ¿no? Hay muchas chicas que quizás también para tener la posibilidad de poder sumarse al femenino. Yo les pregunto, chicas, la que quiera va respondiendo, igual me gustaría escuchar a las cuatro. ¿Qué es lo que más les gusta del rugby? En base a la experiencia ya recién se presentaron, algunas empezaron ya hace varios años, otras han empezado hace poquito. Pero me gustaría que me cuenten la experiencia de cada una, qué es lo que más les gusta y demás. Y con qué se encuentra la persona que quizás hoy no está practicando rugby femenino, pero que se puede llegar a sumar en estos próximos días. Bueno, yo creo que a mí me gusta mucho el compañerismo que tenemos entre las chicas. Creo que es un avance muy fuerte porque no nos animamos a muchas cosas y el rugby femenino nos ha impulsado a seguir, a animarnos. Como no es muy común, las chicas están más libres, se pueden expresar mejor. Creo que disfrutamos mucho más el compañerismo. A nosotras, por ejemplo, nos gustan mucho los viajes que tenemos, los disfrutamos muchísimo. Estaría buenísimo que se unan porque es una experiencia muy linda. Creo que al principio del juego se les va a hacer complicado como a cualquiera, pero cuestión de probar, muy lindo. Bueno, a mí, por ejemplo, lo que yo más destaco en los años que llevo jugando es los valores que el rugby me ha otorgado, ya sea en el juego y después en la vida. O sea, los valores que me ha dado el rugby son muy importantes en mi caso. También, como dijo la compañera, el compañerismo, la amistad que sobrepasa todo y contar siempre con tus compañeras. Bueno, eso creo que para mí es lo que más destaco del rugby. Yo creo que aparte de ser un club y de ser amigas entre todas, yo lo considero más como una familia porque son como la otra parte de mí que cada vez cuando necesito a alguien o estoy mal, tengo que ir a entrenar y me despejo mucho y me ayudan todas a pasar las cosas que uno siente. Y me gusta reflejarlo mucho en los entrenamientos, por ejemplo. Y nada, yo creo que es otra familia y que la que quieras sumarse será plenamente bienvenida. Muy bien. Sí, como dijo Geraldine, yo al menos, y sé que muchas encontramos un cable a tierra. Con el deporte cualquiera puede encontrarlo, pero el rugby es diferente. Porque, bueno, yo al menos descubrí que no es de hombres ni de mujeres, es para todos. Es un deporte más y está buenísimo compartirlo. El rugby en general está marcado, como decía ella, que quizás uno piensa el rugby y es solo de hombres. Pero también hay que explicar que el femenino viene creciendo mucho a nivel general y también acá específicamente en la provincia. Sí, tal cual, Santi. A ver, el rugby es un deporte y está abierto a todo. Está abierto al femenino, está abierto a otros chicos, es inclusivo. De hecho, tenemos un equipo que se trata de chicos con síndrome de Down y todo y demás y hacen rugby también. Y eso es importantísimo para el rugby. El rugby es inclusivo y está abierto a todo. Hablando un poquito con el tema de las chicas que decían de la experiencia propia que les ha dado el rugby. El rugby, como decía ahí Geraldine, es una familia. Pero no una familia solamente del club, es una familia de todos los clubes. Porque cada vez que hay un encuentro, las chicas comparten un tercer tiempo. En el caso del femenino, no comparten solamente dos equipos, sino todos los equipos que están participando del encuentro. Entonces, y ahí hay otra conexión entre las chicas. Sé de que hay chicas que son muy amigas con, por ejemplo, una del jockey con una de alfiles. Y son muy amigas y se comparten un montón de cosas de la vida. Y eso es el rugby. El rugby es incluir en tu vida ciertos valores, que vos los tomás del rugby. Y, bueno, nada, les ayuda en la vida cotidiana. Muy bien. Bueno, ya para ir finalizando, porque nos queda poquito tiempo, me gustaría un mensaje final, como decíamos, para toda la gente que quizás, las chicas específicamente, que se quieran sumar. O vean que quizás en el rugby les puede andar bien y les puede gustar. Un mensaje final, bueno, cada una hablando desde su experiencia, desde su club también. Que nos cuenten rápidamente qué días entrenan y demás, como para ver, para que se puedan sumar. Yo creo que para toda la gente, o más que nada las chicas, que quieran probar el rugby, son plenamente bienvenidas. Primero, capaz le va a confundir muchísimo, porque es algo diferente. Pero después, al ir practicando, van a ir agarrándole el gusto y el cariño que se les siente por las mismas compañeras es enorme. Y nada, nosotros en el Jockey entrenamos martes y jueves de 20 a 21 horas y media. Muy bien. ¿Vas por el lado de Guasiún? Bueno, ¿qué más decirle? Que se unan, que se animen. Nosotras las vamos a esperar en la cancha, Guasiún, que está por call. Entrenamos de 21 a 22.30. Y anímense, es muy lindo. En alfiles entrenamos los miércoles y viernes de 21 a 22.30. Hoy, los esperamos. Estamos enfrente del Parque de Rivadavia, así que serán bienvenidas todas. Bueno, en universidad entrenamos los días martes y jueves de 19 a 20.30. También contamos con gimnasios, así que las chicas se pueden animar. Las invito que prueben, que se animen. Lo van a disfrutar, la van a pasar muy bien. Y van a enamorarse del deporte en sí, como nos hemos enamorado nosotras. Muy bien. Bueno, agradecerles, chicas, por haber venido. Gracias también. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, esa es la idea, de darle visibilidad al rugby. Y, bueno, justamente también al rugby femenino que viene creciendo y mucho en la provincia de San Juan. Bueno, 10.59. ¿Con qué seguimos? ¿Vamos a la pausa? ¿Te damos al corte? Perfecto. Bueno, vamos a una nueva pausa. Y quedate, porque nos quedan muchas más entrevistas. Así que ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.